¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollo El pollito Lalo camina hacia el costado Es cierto, estamos en la tercera edición Ya cada vez organizándola con muchas ganas Con mucho cariño de recibir a los niños acá en la planta Para nosotros es un verdadero placer Y bueno, y la respuesta positiva, ¿no? Porque muchos de los hijos, de los funcionarios, de los operarios están hoy aquí Es súper positiva, digo, sobre todo porque la mayoría de los chicos pudieron venir Cada año vamos aumentando la cantidad Porque ellos mismos también van comprando la idea, ¿no? No solo es un festejo, sino también los invitamos a recorrer la planta A que vean el proceso productivo A que entiendan, comprendan y compartan con los papás Lo que es nuestro proceso Que conozcan nuestro proceso, que conozcan nuestros productos Que conozcan dónde están los papás y las mamás todos los días Es una forma, Enrique, también de que toda la familia, ¿no? Se compenetre con lo que es el trabajo de esta casa Efectivamente, la intención es esa Que logremos una forma en la que podemos acercarnos a la comunidad Y que la comunidad se acerque también a la empresa Dado que estamos en libertad, bueno, ¿qué más que hacer que las mismas personas De las nuevas generaciones se integren a nosotros? Y esta es una manera Como incluyendo a los hijos, a los padres Y de esa forma integrarlos Y de esa forma es una forma muy positiva Que ya tuvimos hasta, vamos a decirlo así Reclamos en otro sentido Porque ya mismos funcionarios nos dicen Que sus hijos les están preguntando ¿Y cuándo es la fiesta de Tacata? ¿Y cuándo es la fiesta de Tacata? Entonces eso es lo que buscamos Que haya una integración También con mucha diversión Acercando grupos Que quizás, bueno, de otra forma Muchos de estos chicos no lo podrían ver Por supuesto, entonces la intención es que no solo vengan a conocer el trabajo Donde sus padres están prácticamente la mayor parte del día Sino que también puedan ver lo que hacen Y una forma divertida de hacerlo Con juegos, con payasos, con música Con un poco de comida De esa forma les parece más interesante a ellos Y sobre todo resulta ser algo gratificante también Y bueno, ¿y se sigue radicando cada vez más, no? ¿Tacata, la comunidad y demás con este tipo de actividades? Bueno, por supuesto Considerando que tenemos más de 650 funcionarios Estamos hablando de 650 familias Entonces eso habla muy bien de nosotros Porque queremos justamente que estén con nosotros Y que sean integrados completamente ¿Cómo está la situación de Tacata? ¿Estable? ¿Cómo se puede calificar? Afortunadamente estamos con estabilidad Y eso es el... Lo que vemos hacia los próximos meses es eso Estabilidad, no vemos ningún cambio así abrupto Pequeñas bajas y subidas normales de nuestra producción Pero afortunadamente gozamos de estabilidad Que es lo más importante ¿O da oportunidad? ¿O da oportunidad? ¿O da oportunidad? Si les sale, les imo, les imo, les imo ¡No! ¡No! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!